Desde el pasado mes de enero hasta hoy el Ayuntamiento acometió más de 300 actuaciones dentro de la nueva campaña 12 meses 12 barrios que realiza el área de servicios a través de las brigadas operativas y de jardines. Con dichas actuaciones, según el Teniente de Alcalde, Blas Ruzafa, se complementa la labor diaria que realiza el Ayuntamiento en cuanto a la mejora y conservación de la ciudad, por lo que no queda desatendida ninguna zona del municipio. También Ruzafa ha explicado que con este plan municipal se atienden las demandas más inmediatas de los vecinos para mejorar las diferentes calles. En este periodo la mayoría de peticiones estaban relacionadas con el arreglo de la calzada y el acerado, problemas en el alumbrado público, poda de árboles o traslado de contenedores para la recogida de residuos. Algunas de las barriadas beneficiadas han sido Huerta Nueva, Tres Banderas, Barrio de Pescadores y la Avenida Puerta del Mar. Para conocer y registrar estas demandas, el consistorio instala una carpa itinerante que facilita la participación sin necesidad de que los vecinos tengan que desplazarse hasta las oficinas municipales. Gracias. 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 Gracias.